La alegre participación del militar retirado Aldo Rico en el desfile por el Bicentenario de la Independencia Nacional dejó en la picota mediática su colorida figura. Tal es así que en diálogo con Nelson Castro, el ex carapintada, que también supo ser intendente de San Miguel y diputado nacional, arrancó picante, picante y no tardó en levantar temperatura cuando el jovial periodista lo pinchó un cachito así. ¿Usted es Nelson Castro o Nelson Castro? Sí, qué cacas, con cariacaura, cantillán. ¿Me puede decir cuál es el interés de la corporación en Aldo Rico ahora? Nacho, agarrate los pantalones. Mire, pregúntese usted a alguna gente de la corporación, yo no pertenezco a la estructura de la corporación, yo soy un periodista. Mira este poste de luz. Ay, sabe, hago preguntas, entrevisto a gente. Entrevisto a gente. Bueno, y es un buen periodista Nelson, la verdad que es un buen periodista. Lo escucho siempre. Creo que a usted no le sorprendió, sabía que iba a producir polémica. Es insólito la pregunta que me hacen y la actitud de ustedes. No, la verdad que no. He sido diputado nacional, he sido... Pero déjeme hablar, por favor. Usted tiene prohibido usar el uniforme militar. Yo no tengo prohibido nada, yo soy hombre libre. No tengo prohibido nada. ¿Usted puede usar el uniforme militar hoy en día? Yo no usé uniforme militar. Porque yo le dije hoy en la mañana que usted fue disfrazado entonces allá. Dice que lo compró, que luego se compró en cualquier lado. Mire, usted es un bruto, me refiero a que yo estoy disfrazado y usted es un bruto. He sido diputado nacional, he sido convencional constituyente, he sido dos veces intendente de San Miguel, he sido ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, he sido votado por el pueblo, he ganado elecciones y nunca produjo ninguna polémica. Me levantaba y iba a buscar al gaso, lo agarraba en la orejita y le gritaba, coco, 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 vaya a despertar a todos. Y ahora porque como veterano voy a desfilar con mis veteranos, hace polémica, realmente es una locura. ¿Qué quiere que le diga? Se viste a gente. No, por supuesto, digamos, polémica produjo, digamos, no vamos a hablar de las discusiones que produjo porque efectivamente lo que usted dice es verdad. Sí, hay mucho, siempre hay alguien que no le gusta. ¿Me va a preguntar algo interesante o va a preguntar una p******a como la que están preguntando? ¿Por qué no desfiló otros años? ¿Por qué no desfiló otros años? ¿Por qué no hubo desfiles, nena? ¿Algo más? ¿Cómo? No, si le abunden algo más. Este que es profe, trajo la plata para pagar el desayuno y el espectáculo. Frente a esto, sí, usted tuvo participación dentro del peronismo que también tuvo la suya, ¿no? Yo soy peronista. Yo he formado estructura, yo he formado parte de la estructura del peronismo. Yo tengo mucha experiencia en eso. Es mi pollo. Yo he comprado la comida hecha. La más clama que este es que ese pollo está lleno de sapos muy corruptos y hay que limpiarlos. Estuve mucho tiempo cerrado acá adentro y tengo muchas ganas. Así que cuando salga, me voy a buscar un par de minas. Estoy descasado, Aldo. No par de minas para volar algo por el aire, tengo muchas ganas. ¿Y hoy cómo lo vea el peronismo? No existe hoy. ¡Ni los perones, ni los perones! Existe en el sentimiento del ciudadano que es peronista, del pueblo. ¿Y eso qué quiere decir? Pero hoy el peronismo, no sé cómo lo van a hacer para resucitar. Realmente mi desfile de ayer realmente me provoca, deseo, algunas esperanzas porque la forma en que me recibió el pueblo de la ciudad de Buenos Aires realmente ha sido muy interesante. Yo lo repudio, sí, yo lo repudio. Yo lo repudio seguro, pero los organismos de derechos humanos también lo repudieron. Y a mí me importa un pito que me repudies. Algunos lo quisieron, otros no. Esto siempre pasa, ¿no es cierto? Normalmente, mira, recorrí veintipico de cuadras. No tuve una sola señal de rechazo. Menos entre los veteranos. ¡Hipócritas! Le decía, usted fue ministro de Seguridad con Rucao y por supuesto fracasó también como tantos otros. Mire, yo fracasé porque la policía conmigo no recaudaba. ¿Me entiendes? Corta la bocha. A ver, dígame qué problema hubo. Bueno, hubo, hubo. Bueno, hubo algún problema. ¿Cuál? A ver, qué problema. Pero a la gente le robaban. No es el paraíso la provincia de Buenos Aires. ¡Ah! 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 ¿Qué problema? A ver, ¿qué problema hubo? Mire, estuve 14 días. Sí. Discúlpeme. No, sí, por supuesto que hubo dos robos. Pero qué problema. Pero hubo. ¿Qué problema? Sí, como siempre. Bueno, no es el fracaso. Y estuve 14 días. Mire, discúlpeme Nelson. Déjeme hablar. Parece que no le hace caso, profe. Si no, déjeme. Si no, déjeme con Nelson K. Que me conoce más. Después lo dejo con Nelson K. Esto no da para chistes. Mi mejor imitador. ¿Quién es Saldo Rico? Soy yo. A ver, diga pusilánime. Pusilánime. ¿Usted? Pusilánime. Escúcheme, tuve 14 días en la primera página de Clarín. Y todavía, léalo a ver de qué me acusaban. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Entre una cosa y otra, el ambiente se caldeó rapidito y se armó un toletole para alquilar balcones, Doña. Porque además de su característica mecha corta, si hay algo que dejó en claro el accionar de Rico, es que venía con ganas de prenderse en el juego mediático. Así que bueno, muchachos, que no se corte. Se descoló, Rico. Mirá que tratar de acá a Nelson Castro me parece que se le puso la mano. Sí. No bueno que apuró. ¿Quién se acuerda? ¿Quién fue? Una adivinanza para ustedes. A ver. ¿Quién lo tiró a Rico? Lo que no pudieron, mirá, ni los ingleses en Malvinas. Al piso y le hizo perder los dientes. ¿Quién lo tiró? Año 95. Ni mataste. ¿Quién lo tiró al piso? Un piquetero. ¿Castel? 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 Se cae el día de lluvia, se resbala y pierde los dientes. Ah, mirá. Lo debe tener acá, ¿eh? Hay que ponerle a Castel en una acá. Mire quién tengo acá. Uy, che, bueno. ¿Cómo usted cae, Rico, Horacito? Me parece un propósito. ¿Lo llevarías ahí a la escena de los muchachos? Sí. Sí. Sí, porque ahí no se puede resancar, che. Lo que pasa es que este de fútbol no sabe nada. Mirá, ahí está. Ah, eso cuando fue lo del golpe. Ah, los dientes. Sí, sí, perdí los dientes. Che, de fútbol cero, Rico, me parece. Me parece que no. ¿De qué cuadro será? De San Miguel es la que ya son. Activa.